A mí me hubiera gustado llevarla por una razón esencial, por dos razones. La primera porque eran las atribuciones de la Secretaría de Gobernación y la segunda porque si alguien conocía el Poder Judicial Federal desde sus mismísimas entrañas era yo. Y el respeto a los jueces y el respeto a los magistrados y el respeto a los ministros y la manera como nosotros dentro del Poder Judicial nos manejamos. Y los argumentos jurídicos, por supuesto. Entonces creo que esa fue mi principal diferencia. Esa fue la principal diferencia. Pero desde luego el presidente, y le agradezco sus palabras al presidente, el presidente fue muy generoso conmigo y dijo la licenciada, la secretaria es una muy buena persona y es una gran profesionista. Le agradezco sus palabras. Pero sí, mis diferencias eran únicamente con el consejero jurídico y eran únicamente por razones de puntos de vista jurídicos distintos y porque yo argumentaba que la relación con los poderes, con el Poder Judicial, era una relación de la Secretaría de Gobernación. ¡Gracias!